El Consejo Nacional Electoral habilitó a 78 organizaciones políticas para participar en las elecciones de febrero del próximo año, 17 son nacionales. En la lista está Construye el Movimiento del Presidente Daniel Novoa, ADN también. Adriana Bermeo con la información electoral. La nómina de organizaciones políticas para las elecciones de 2025 está lista. Son 78 entre partidos y movimientos. El Consejo Nacional Electoral cerró el registro para los comicios presidenciales y legislativos. 17 organizaciones son nacionales y son las únicas que podrán presentar candidatos a la presidencia. El Movimiento ADN del Presidente Daniel Novoa es el más nuevo. El CNE admitió su inscripción el pasado 23 de mayo. Tiene número 7, el mismo que usó su padre Álvaro Novoa con el PRIAN. En la lista también consta Construye, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral diera paso a la apelación de la sentencia que ordenó su cancelación por no presentar el informe económico del 2022. Quedan acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral como de ampliación y aclaración de lo últimamente resuelto por ellos, pero que en ningún caso va a afectar la resolución final. Va a poder participar en el próximo proceso. Otras organizaciones políticas que también podrán participar en las elecciones del 2025 son Movimiento Centro Democrático, Pueblo Igualdad Democracia, Revolución Ciudadana, Pachacútic, Democracia Sí, Creo, Amigo y Reto, Unidad Popular, Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, Partido Avanza, Izquierda Democrática, Partido Socialista Ecuatoriano y Suma. No existe acción legal pertinente ni a nivel del Consejo Nacional Electoral ni a nivel del Tribunal Contencioso Electoral que pudiera afectar esta lista de organizaciones políticas. Las 61 organizaciones políticas de ámbito provincial solo podrán participar con candidatos a asambleístas.